Se habla y se los identifica, entonces estamos poniendo, llamando las cosas por su nombre. Algo que tenía un nombre genérico, lo tiene ahora específico, y bueno, se le da una atención específica y es lo que estamos tratando, de dar respuesta siempre desde la justicia. No en el caso de mi fiscalía, que ya normalmente llegan cuando hay hechos consumados, hechos graves, pero sí los colegas míos están tratando permanentemente de ver cómo lidiar con esta cuestión tan compleja como es la interrelación humana y la violencia de género. Tal cual esto es una cuestión de compromiso de todos, la seguridad, la justicia tiene muchas patas, y si falta alguna no funciona, y la sociedad es una de ellas, importantísima. La policía, el Estado políticamente hablando, la justicia, pero la sociedad es una pata muy importante como testigo y como impulsora de la toma de medidas. Es de lo que viví y siempre tengo, porque tuve la actitud optimista de que las cosas pueden mejorar, y es lo que trato de transmitir. Se ha evolucionado y últimamente se ha evolucionado mucho, pero quiero más. A cualquier lado siempre voy a pedir que se haga justicia y que participemos todos de la justicia, porque los beneficios son para todos. Si hubiéramos hecho esta misma charla años atrás, estoy segura que nadie se hubiera animado a testimoniar. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y hoy se animaron, y hoy dijeron, y hoy... Y tampoco me asusta que me lo digan, porque sé que es la realidad, y a la cual debemos darle una respuesta. No me toca a mí, en el caso de la señora, darle la respuesta, pero sí nos cabe a todos, todos nos quedamos pensando qué se puede hacer. La víctima como tal no hace tanto que está como parte tomada con la trascendencia que se está tomando hoy. Se está evolucionando rápidamente, pero es muy importante que se haga sin cesar y en aras de lograr una protección integral de la víctima. Una contención en todos los aspectos que podamos contenerla, desde la justicia, desde el Estado y desde la sociedad misma. Podemos tener parámetros cuando no sabíamos antes qué es lo que había. O sea, decir que hay más cantidad de denuncias, no sé si hay más cantidad de casos, si hay denuncias, lo cual no necesariamente significa más cantidad de casos. Significa más cantidad de casos sacados a la luz. Pero no puedo cuantificar la cantidad de casos que había antes, es una cifra negra esa. Hay que hablarlo, hay que enfrentarlo. No hay peor cosa que el silencio y el temor. Cuando uno enfrenta las cosas, las cosas toman al principio una dimensión que da miedo, pero luego se puede pasar esa barrera.